por todas las generaciones, pero efectivamente no están diseñadas por todas las generaciones y yo creo que precisamente en estos tiempos de las nuevas tecnologías creo que hay muchas posibilidades incluso de poder diseñar y aprovechar la creatividad y la participación de las distintas generaciones para contar con esa intergeneracionalidad. Y finalmente sí que me gustaría poner en valor las fiestas, a pesar de que yo decía que no soy muy de fiestas pero tengo que reconocer el valor que tienen como oportunidad también de inclusión social y esto lo digo porque efectivamente mucho de los contenidos de las fiestas que tienen que ver con cultura, arte digamos son todo oportunidades que hay muchas personas que si no es de esta manera no pueden acceder a ello y tener conocimiento de ello, entonces me parece creo que esa es una clave también a tener en cuenta para como decía como factor de inclusión y de oportunidad de acercamiento a ciertas, bueno pues arte, cultura, actividades que de otra manera muchas de las personas de la población pues no pueden, un poco eso así como resumen. Muy bien, pues Miquel como estamos un poco sobre el ahora pues te voy a pedir brevedad. No, muy breve pero sí recojo el guante este de que por supuesto tenemos que lanzar un mensaje positivo es el espíritu de esta tertulia intergeneracional y sigue, la fiesta además es un cuadro que construimos entre todos que representa la identidad colectiva, también es el momento de exponer cómo somos como sociedad entonces lo que quizás habría que hacer más que quejarse que está en un momento un espíritu un poco negativo es autoorganizarnos desde distintas perspectivas, desde distintas generaciones para que quepa dentro de ese tiempo de fiesta pues las actividades lúdicas, las actividades de conocimiento ahora decía también Belén, de inclusión social entre generaciones, entre personas venidas de fuera o personas que a veces tenemos poca relación en nuestro propio municipio pues para encontrarnos y demás. Pues diría una frase, la fiesta debe ser nuestra pero no porque lo organice quien corresponda sino porque entre todos la hagamos nuestra y hagamos que lo que queramos que sea, esté presente y que sea compartido pues seamos capaces también de ofrecerlo para que se sume el resto con vecinas y con vecinos. Bueno, pues muy bien, yo mira, una de las fiestas donde he visto más personas de distintas generaciones ha sido las fiestas de Carnaval de Tolosa que se caracterizan primero por su longevidad porque a pesar de todo yo creo que en el franquismo aún estando prohibidas se hacían y luego donde se mezclan con ese arte que tienen allí para implicar desde los niños hasta las personas muy mayores. Y bueno, pues me pareció genial esa conexión. Muy bien, pues con estas consideraciones yo creo que entramos en la fase de fin de curso y vamos a tomarnos en este verano pues un pequeño descanso para dar lugar luego en septiembre con mucha fuerza y muchas ideas pues con todos nuestros intertertulios, tertulias, no sé si está bien dicho eso y desearos pues un buen verano y desear también a las personas que nos siguen un abrazo muy fuerte y agradecidos por esta dedicación a nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.